Con la motivación de haber conmemorado en este mes de noviembre el 63 aniversario de su liberación, bajo el mando del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y en justo homenaje a su desaparición física, los partidistas de Boyarriba celebraron la asamblea municipal del partido. En la misma se debatió con énfasis la inminente necesidad de alcanzar la soberanía alimentaria y consecuente accionar de los cuadros del partido en la solución de las insuficiencias, elevar la combatividad y ejemplaridad de la militancia. Hay que seguir visitando centros, vinculándonos con el barrio, con los centros, con el pueblo, con cada comunidad, de manera que tú propices que la gente te diga las cosas, deje argumentos, conozca, movilice, trae las experiencias, apoyes en soluciones y se integre todo. Más del 40% de la producción mercantil de Boyarriba lo constituye la caficultura. A las vías para alcanzar su exitoso desarrollo le fue dedicado gran parte del balance de trabajo. Los delegados coincidieron en la necesidad de atender de manera diferenciada la labor de captación de los jóvenes para su posterior incorporación a la vida partidista. Quedó constituido el Buró del Partido que guiará los destinos de la vida económica, política y social de los habitantes de la serranía de esta porción del Plan Turquino, ratificado en Ardis Núñez Castillo como su primer secretario. De igual modo fueron electos los delegados a la Asamblea Provincial a desarrollarse el venidero mes de febrero. En Granma, Elena Lins, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.